Este es un hit y tu cédula va a rodar Dios, mi amigo Dios, está en el cielo, en la tierra, en el mar Dios, mi amigo Dios, está en el campo, en las aves que van Dios, mi amigo Dios, Él es el aire que empieza a cantar Dios, mi amigo Dios, sin tu mirada no soy nada, Señor Un gordo se compró una vieja motoneta ¿Y qué pasó? Quería disfrutar un paseo por la playa ¿Y qué pasó? El gordo se montó en su vieja motoneta ¿Y qué pasó? Iría a buscar a una amiga de la escuela ¿Y qué pasó? Pasó lo que tenía que pasarla Motoneta no le arrancó Y ese gordo preocupado se subía y se bajaba Le cambiaba la bujía, le midió la gasolina Los tornillos ajustaban, pero no le arrancaba Y ese gordo estaba que explotaba ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de tomate ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de picante ¡Qué buenas son las papas! Y después de trabajar La historia del pasado, muy bien nos ha enseñado Que el pueblo ha formado por una revolución Razón por la que somos Una nación famosa Queremos comer papas Que venga otra nación ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de tomate ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de picante ¡Qué buenas son las papas! Y después de trabajar El hambre va en aumento Por culpa del sargento Que tiene más narices Que el propio capitán La sopa no nos gusta ¡Queremos comer papas! Las papas con tomates ¡Queremos comer ya! En un bosque de la china La chinita se perdió Como ya andaba perdido Nos encontramos los dos En un bosque de la china La chinita se perdió Como ya andaba perdido Nos encontramos los dos Era de noche Y la chinita Tenía miedo, miedo tenía En la solita Andamos un plazo Y se sentó Junto a la china Junto a la china Me senté yo Era de noche Y la chinita Tenía miedo, miedo tenía Miedo solita Andamos un plazo Y se sentó Junto a la china Junto a la china Me senté yo Música que dará Que recordar Música No sabes cuánto costó Que yo aprendiera a montar Mi patineta Marrón De cuatro ruedas No más Si mi papá Me contó Ya se vendía Y otro trato Y el pobre nunca Lo aprendió No sabes cuánto costó Que yo aprendiera a montar Mi patineta Marrón De cuatro ruedas No más Si mi papá Me contó Ya se vendía Y otro trato Y el pobre nunca Lo aprendió Dime papá ¿Por qué no vas contigo A volar? Me prendo Mi patineta No digas que tienes miedo Vamos Corre Vuela Anda papá Decídete Y no te hagas Lugar Corriendo en mi patineta La joven te sentirá Este es un super clásico Y suena mejor aquí Con el pavo Oye chismita Que vives en la laguna Voy a contarte Nada vez Una por una Oye chismita Que vives en la laguna Voy a contarte Nada vez Una por una Eres bonita Eres dueña De bestia Pero yo soy Tu cuchito Del melero Eres bonita Eres dueña De bestia Pero yo soy Tu cuchito Del melero Porque tengo Un hermanito Y guardo Una cara a cara Y hasta que Son cada un tifo Que vuole Estar Y se llora Como el cara Va partida Como la Tanta Sos y mamá Está muy Paz y mira Cuando la Cuarta No drama Oye chismita Mis papas Uno del santo Y mi casita La palma Y la venta Dorme Oye chismita Mis papas Uno del santo Y mi casita La palma Y la venta Dorme Oye chismita El caldo Mi alma Mi alma Lo que yo Como Ella Saban Mi Pure Oye chismita El caldo Mi alma Mi alma Pure Lo que yo Como Ella Saban Mi Pure H Lane Lo que yo Tengo 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 ¡Gracias!